Hola, mi nombre es Dante. Bueno, hago este video para dejar algo bien claro de todas las aplicaciones que te hacen, o más bien, te dan la oportunidad de ver televisión por internet en Android. ¿Por qué me anda mal los canales, las películas y las series? Muy simple. Por tu banda ancha. Se necesita una buena banda ancha. Si no tienes una buena banda ancha, te va a andar mal. No importa qué haces el celular que tengas, o la caja Android última que tengas. Si no tienes un buen internet, te va a andar mal. Te va a andar mal en la computadora, en el celular, en la caja Android, en donde sea, en el Play o Xbox, de donde mire, te va a andar mal si no tienes un buen internet. Eso es lo que queda claro. Yo tengo 10 megas, y a mí me anda mal. Necesitas tener algo más alto, como 17, 18, 20, para arriba, para que te ande bien. De 10 megas para abajo, te va a andar mal, y ya está. Las cosas claras, hay que decir las cosas como son. Yo paso viendo videos de configuraciones, celular, para que te ande bien. No te va a andar bien si no tienes una buena banda ancha. Bueno, era esto que quería decirles, para quedar claro cuál es el error de la gente. Bueno, espero que les guste y que entiendan el video. Gracias por mirar el video.